Tal vez hayan escuchado hablar alguna vez de la Copa Artemio Francki, si no es así, no los culpo, pues fue una competencia fugaz que solo tuvo dos ediciones oficiales, y que podría decirse que era como la intercontinental de las elecciones, es decir, allí se enfrentaban los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, la vigencia de este torneo fue efímera, pero nosotros nos preguntamos, ¿de verse disputado todas las ediciones posibles? ¿Quiénes serían los gigantes de esta competencia? Lo analizamos aquí, en Palabra de Gol. La Copa Artemio Francki es una de esas competencias olvidadas por el frenético y camaleónico mundo del fútbol de selecciones. Surgida en 1985 por la Conebol y la UEFA, tenía como propósito ser la equivalente al intercontinental de las elecciones, donde los campeones continentales de América y Europa se batieron a partido único para definir el ganador. Una idea romántica en su momento, pero que tuvo muy poca relevancia, ya que apenas se disputaron dos ediciones oficiales, y dos ediciones amistosas que ni la FIFA se animó a darle el carácter de oficial. El caso es que la intención era que fuera una competencia que se disputaría cada cuatro años, y cuyas ediciones se llevarían a cabo intercaladamente en suelo europeo y americano. Sin embargo, los infaltables problemas de calendarios, las dificultades económicas y el hecho de que la Copa América se empezó a jugar cada dos años a partir de 1987, complicó la viabilidad del proyecto, que salvo tímidas iniciativas de momento, todavía se mantiene estancado. Por cierto, el peculiar nombre de esta competencia se debe a un homenaje que le hicieron al expresidente de la UEFA, Artemio Francki, quien presidió la organización europea entre 1972 y 1983, cuando murió trágicamente en un accidente de tráfico. Teniendo todo esto claro, aquí vamos a hacer de cuenta que esta competencia tuvo una insólita estabilidad desde que la Copa América y la Eurocopa empezaron a coincidir, es decir, desde 1960. Y siguiendo las reglas de su organización, vamos a tomar los campeones vigentes de cada posible edición que se hubiera llevado a cabo, viéndonos en el orden de la Eurocopa que siempre se mantuvo cada cuatro años. Contrario a la Copa América que aún en pleno siglo XXI, aún no se decide cada cuánto se va a jugar. Entonces, a cada una de estas ediciones ficticias, le vamos a designar quién hubiera sido un probable ganador, tomando en cuenta las figuras, el palmarés y el nivel de cada selección en ese momento. Tengan muy en cuenta esto, que el campeón de cada edición se juzgará por cómo llegaba cada equipo y su estado de forma en ese momento, en ese instante preciso. Así que al final, luego de conocer todos los posibles ganadores, tomaremos en cuenta el par de ediciones oficiales y al final sumaremos todos los títulos en un palmarés final, donde veremos quiénes serían hoy por hoy los gigantes de la olvidada Copa Artemio Franqui. En las dos ediciones oficiales de la Copa Artemio Franqui, ésta se disputó al año después de la Eurocopa, donde su campeón vigente se enfrentaba a su similar de América. Siguiendo esta lógica, la primera Copa se había disputado en 1961 y allí se hubieran enfrentado la Unión Soviética, ganador de la primera Euro en 1960, y Uruguay, que era el campeón vigente de Conmebol, luego de ganar una de las ediciones más insólitas de la Copa América como fue aquella edición extraordinaria de 1959. Pero volvamos a 1961, donde se hubiera disputado la primera edición de una flamante Copa Artemio Franqui. Para ese entonces, la URSS llegaba con un título continental y una participación en mundiales, algo modesto comparado con los dos títulos mundiales y las 10 Copas América de Uruguay. Sin embargo, en ese momento, la selección charrúa estaba pasando por un bajón, que de hecho le privó de participar del mundial de Suecia 58. Además, si comparamos el rendimiento de ambos, en 1961, la URSS lo ganó casi todo, con 7 victorias, mientras que Uruguay era más irregular, con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. De hecho, esa caída fue ante los soviéticos en un amistoso jugado en el Centenario, donde cayeron 2 a 1. En cuanto a figuras, esta si se quiere fue la mejor selección soviética, que comandada por Lev Yacin, se convirtió en una de las grandes de Europa en ese momento, mientras que Uruguay flaqueaba por esos años, más allá de que tenía grandes talentos de Peñarol y Nacional, como José Sacía y Alcides Silveira. Sin embargo, con la Celeste, las cosas no salían del todo bien, por lo que a pesar de tener más historia, creo que la URSS se hubiera impuesto en un mano a mano en ese momento. Para 1965, el enfrentamiento hubiera sido la campeona del Euro del 64 España y el ganador de la Copa América del 63 Bolivia. Para 1965, España, además de su título continental, contaba con 3 participaciones en mundiales, más largas y destacadas que las dos que tenía Bolivia, que fueron efímeras y por invitación. Ese año, en 1965, el rendimiento no fue el mejor para ambas, aunque España resultaba algo más con dos victorias, aquellas por eliminatorias y que de hecho le permitieron llegar al mundial del 66, algo que no logró Bolivia, que perdería 3 de los 4 partidos de su grupo. Por lo que en un hipotético cara a cara España seguramente hubiera sido la favorita, ya que contaba con figuras consagradas a nivel internacional como Mancio y Luis Suárez. Es cierto que ambos campeones continentales ganaron bajo contextos favorables de sus países, pero el mayor roce internacional y desarrollo de los jugadores españoles hubiera inclinado la balanza para la roja. En 1969, la disputa de la Copa Artemio Franci hubiera estado entre Italia, campeones de Europa en 1968, y Uruguay, vigente monarca de América desde 1967. En cuanto al palmarés, ambos presumían de dos títulos mundiales, aunque lo de Uruguay tenía más mérito por conocidas razones. También la Azzurra presumía de un solo título europeo, mientras que Uruguay ya contaba con 11. En 1969, el rendimiento de los dos fue bueno. Italia de hecho se fue invicta ese año, y Uruguay solo flaqueó en dos partidos, aunque es cierto que la Celeste se enfrentó a rivales de mayor calibre. Más allá de esto, ambos llegaron cómodamente al Mundial de México 70, donde de hecho se cruzaron y empataron a cero. No cabe duda que ambos tenían grandes equipos por ese entonces, no por nada fueron semifinalistas del Mundial del 70, así que en un mano a mano todo habría sido muy parejo. Tal vez el mejor récord italiano del año 69, y su posterior rendimiento en el Mundial de México inclinan la balanza por detalles para la Nacional. Para 1973, el enfrentamiento intercontinental hubiera sido entre Alemania Federal, campeona de la Euro del 72, y Uruguay, que mantenía su estatus de campeón de América, ya que la Copa sufrió una prolongada pausa que recién se acabó en el 75. En este contexto, Alemania ya contaba con un título mundial y europeo, mientras que Uruguay seguía con su envidiable palmarés de dos Copas del Mundo y 11 títulos continentales. En el año en cuestión, el rendimiento de ambos equipos fue positivo, aunque hay que marcar que Uruguay perdió menos. Por otro lado, la Celeste clasificó con algunos apuros al Mundial de Alemania, mientras que los teutones simplemente se dedicaron a prepararse a punta de amistosos. En cuanto a los dos planteles, Alemania ya estaba dando rienda suelta a una de sus mejores generaciones, que posteriormente se consagraría en casa en el Campeonato del Mundo, mientras que los charruas seguían teniendo nombres interesantes, pero ya acusaban un poco el recambio generacional. De modo que ante lo que logró aquella selección alemana federal, resulta difícil creer que se le hubiera escapado una eventual Copa Artemio Francki, donde hubiera tenido mayores posibilidades de consagrarse. El año 1977 nos hubiera deparado una inédita versión de la Copa Artemio Francki entre debutantes. Por Europa, hubiera sido Checoslovaquia que había dado la sorpresa en la Euro del 76, y por América-Perú, que llegaba estrenando el gran título del 75. A esas alturas, Checoslovaquia presumía del título europeo y seis participaciones mundialistas, donde en dos de ellas fueron subcampeones, mientras que los incas tenían dos títulos de América y apenas dos participaciones mundiales. En cuanto al rendimiento de ambos, en el año 77 el balance fue mejor para Perú, que sin ser perfecto, clasificó en una dura eliminatoria a la Copa del 78, algo que no logró Checoslovaquia, que se quedó fuera tras una complicada clasificación, por lo que en un eventual mano a mano seguramente una Perú repleta de figuras se habría impuesto a un combinado checo, que es cierto, tenía talento y conservaba la base del 76, pero ya había pasado su mejor momento y el bajón hubiera quedado en evidencia ante el talento inca. Para 1981, la intercontinental de las elecciones habría citado a Alemania Federal, nuevamente campeona de Europa en el 80, y Paraguay, que llegaba como campeón de América luego de su gran campaña del 79. Hasta ese momento Alemania, además de dos Eurocopas, ya contaba con dos mundiales. Paraguay también presumía de dos títulos continentales, pero apenas había participado en tres mundiales. Pasando a lo que fue el año 81 para ambos, Alemania, más allá de unos amistosos, donde tropezó con Argentina y Brasil, arrasó en la eliminatoria europea y se clasificó invicto a España 82. Mientras que Paraguay tuvo un año para el olvido, firmando una eliminatoria penosa donde fue último de su grupo, por lo que para un cara a cara era claro que lo mejor de Paraguay ya había quedado atrás, más allá de contar con figuras como César Romero y Roberto Cabañas. En cambio Alemania se preparaba para otra destacada presentación en el mundial de España, con toda su constelación de figuras, así que difícilmente la hipotética edición del 81 se les hubiera escapado a los teutones. En 1985 nació la Copa Artemio Francki, y ahora sí se puede hablar de hechos reales. La primera edición de la Copa se disputó en París, donde se cruzaron el campeón del Euro del 84 en Francia, y Uruguay, que venía como monarca de la Copa América luego de su éxito en el 83. Allí Francia fue muy superior y encontró poca oposición de los charrúas, que cayeron por 2 a 0. Y de esa manera, la primera edición real de la Copa Intercontinental de las elecciones se quedó en suelo francés a manos de los Bloods. En 1989 sucedió algo curioso, y es que como tal no hubo edición de la Copa, pero de todas maneras los vigentes campeones en ese entonces, Países Bajos y Brasil, sí se vieron las caras en un encuentro de carácter amistoso el 20 de diciembre de ese año en Rotterdam, donde la Verde Merela se impuso 1 a 0, aunque allí los naranjas no pudieron contar con sus estrellas del Milan. Más allá de esto, viemos cómo llegaban a ese duelo. Los neerlandeses tenían una Copa de Europa y dos subcampeonatos del mundo, mientras que Brasil ya presumía de tres mundiales y cuatro títulos de América. En cuanto al rendimiento de los dos en el 89, fue un buen año para ambos. Los tulipanes se clasificaron sin problemas al Mundial de Italia. Brasil hizo lo propio y además le sumó el título de América en casa. Entonces, en un mano a mano, en serio, las cosas de verdad se emparejaban demasiado, pues los naranjas tenían a su tridente de genios consagrados con bambasten a la cabeza, mientras que Brasil tenía una buena generación que encabezaban unos jóvenes Bebeto y Romario. Muy difícil decidir, pero tal vez por lo que históricamente ha sido este duelo, donde los neerlandeses imponen de pronto aquí, con todas sus figuras en plenitud, se habrían impuesto a una Brasil que tenía varias estrellas, pero en desarrollo. En el año 93, llegó la segunda y última edición real de la Copa Artemio Francki, donde en el mes de febrero en Marte del Plata, se citaron el sorprendente campeón del Euro del 92 Dinamarca y Argentina, que llegaba como campeón del 91 en Chile. Y aún faltaban meses para que lo volviera a hacer en Ecuador ese mismo año. Lo cierto es que disputaron un partido muy parejo que acabó 1-1 en los 90 minutos y en el alargue, por lo que en los penales, de nuevo goycochea, salvaría el día con dos atajadas que le dieron la segunda edición real de la Copa Artemio Francki a los argentinos. En 1997, la Copa le habrían disputado dos desconocidos en competencias oficiales en ese momento, como Alemania, campeona del Euro del 96, y Brasil, flamante ganador de la Copa América en Bolivia. Allí los alemanes ya tenían 3 títulos mundiales y 3 Eurocopas. Nada mal, pero aún así, no alcanzaba para equipararse con Brasil, que presumía 4 Copas del Mundo y 5 de América. En el año 97, Alemania acabó con un registro invicto de 7 victorias, donde naturalmente se clasificó sin problemas al Mundial de Francia. Mientras que Brasil también arrasó ese año, acumulando 20 victorias y una sola derrota. Allí que, por supuesto, que figuraron los títulos de América y el de la Copa Confederaciones, que demostraron que la verde-marela era la vigente campeona del mundo. Por lo que en un cara a cara, resulta difícil pensar que Brasil no le hubiera ganado a los alemanes. Que es cierto, tenían una buena selección con Jürgen Klinsmann a la cabeza. Pero lo del scratch era prácticamente una constelación de estrellas, donde resaltaba un Ronaldo que pasaba por sus mejores años. Así que seguramente en el 97, la Copa Artemio Francki hubiera quedado en manos de la canarinha. El nuevo milenio habría empezado con una inédita edición de la Copa, donde el campeón del Euro 2000, Francia, se hubiera enfrentado al flamante campeón de América del 2001, Colombia. Para ese entonces, los Blues tenían, además de su Copa del Mundo del 98, dos Eurocopas y Colombia. Junto a su reciente título continental, solo presumía de cuatro participaciones mundialistas. En cuanto a su rendimiento, Francia, además de varios amistosos, ganó la Copa Confederaciones de ese año. Colombia, por su parte, registró 13 victorias, 6 de ellas en la Copa América. Así que si bien fue el año del único título colombiano, la realidad marca que Francia hubiera tenido todas las papeletas para salir campeón, pues realmente era la mejor selección de ese momento, repleta de figuras que habían llevado a los Blues a ser campeones de todo en cuestión de años. Por lo que seguramente, la Copa Artemio Franci también se hubiera sumado a esa ráfaga de éxitos franceses. Para el año 2005, la Copa Intercontinental de Selecciones también nos hubiera regalado una final inédita entre la sorprendente campeona de Europa, Grecia, y el campeón de América del 2004, Brasil. Los helenos, además de su título continental, solo tenían una participación en mundiales. En cambio, Brasil ya era pentacampeona del mundo y en sus siete Copas América le sumaba dos Copas Confederaciones. La última conseguida precisamente en 2005, competencia donde también participó Grecia, que ya había despertado de su sueño, pues tuvo una pésima actuación cayendo por goleada ante la propia Brasil en la fase de grupos. Por lo que aquel partido retrata lo que fue el 2005 para ambos. Brasil con 10 victorias confirmaba su favoritismo para el mundial del 2006, mientras que Grecia no hizo parte de esa fiesta, ya que en las eliminatorias de ese año tuvo un rendimiento mediocre. Por lo que está más que claro que Brasil sería más que el seguro ganador de la Copa Artemio Franci en 2005. No solo porque contaba con un talento descomunal, sino también porque colectivamente era una selección superior. Para el 2009, la Copa nos hubiera entregado un enfrentamiento interesante, pues era el cruce de dos pesos pesados. La España campeona del Euro en 2008 y Brasil, que mantenía su estatus de monarca de América, tras conseguir un nuevo trofeo en 2007. Allí España aún no era campeona del mundo y estrenaba su campeonato continental, mientras que Brasil tenía sus cinco mundiales, ocho Copas América y tres Copas Confederaciones, tras conseguir la tercera en 2009. En cuanto al rendimiento aquel año, fue casi perfecto para ambos. España con 15 victorias y una sola derrota, y Brasil con 14 triunfos y también una caída. Naturalmente ambos clasificaron cómodamente a Sudáfrica 2010. Ahora, en un cara a cara, hubiera sido interesante verlos, aunque hay que decir que España llegaba con su gran generación en auge, mientras que Brasil tenía buenos jugadores, pero nada que ver con las estrellas de principios de la década. Difícil de elegir, así que aquí, de nuevo, apelaré a lo que ha sido este duelo históricamente, donde Brasil se impone. Sé que puede ser una locura, pero ese año España demostró ser un equipo que podía ser vulnerable luego de caer en semis de las confederaciones ante Estados Unidos. Así que de haber hecho un plateo casi perfecto como lo hicieron los Yankees en aquella ocasión, Brasil puede que haya podido hacerle frente al potente equipo de La Roja en ese entonces. En 2013, España hubiera repetido participación luego de consagrarse a nivel continental un año antes en Ucrania, mientras que al otro lado del charco, Uruguay hubiera sido el representante americano luego de dar la campanada en Argentina 2011. Para ese entonces, España ya tenía su palmarés completo de un mundial y tres Eurocopas, pero Uruguay lograba superarlo con dos títulos mundiales y 15 continentales. En cuanto a su rendimiento, el 2013 fue un año más que estable para España, con 12 victorias y solo dos derrotas. Lo de la celeste sí fue más irregular, con 9 victorias y 5 derrotas. Igualmente ambos estuvieron al año siguiente en el Mundial de Brasil, por lo que hubiera sido un mano a mano interesante entre dos selecciones que disfrutaban de las mieles de generaciones llenas de talento. Aunque es cierto que lo de España daba la sensación de ser algo más completo y equilibrado. De hecho, en 2013 se vieron las caras en la fase de grupos de las confederaciones de Brasil, donde la Roja se impuso por 2-1, resultado que no creo que hubiera cambiado mucho de haberse presentado en la Copa Artemio Francki, donde los ibéricos habrían alcanzado a dar una última gran presentación antes de su desplome en 2014. Y la última edición de la Copa Artemio Francki hasta el momento hubiera sido la del 2017, donde Portugal habría llegado como campeona de Europa tras lo que fue su éxito en Francia en 2016. Del lado americano, Chile sí o sí habría representado a América tras su bicampeonato de 2015 y 2016. Por lo que además de los campeonatos continentales, Chile también superaba en ese momento a Portugal en participaciones mundialistas con 9. Ahora, en el rendimiento de ese año, Portugal tuvo un desempeño más regular con 11 victorias y una sola derrota. Por su parte, Chile tuvo un año discreto, sobre todo en el segundo semestre, donde tuvo más derrotas que victorias. Y aquello lo pagó con la eliminación del Mundial de Rusia. Sin embargo, ese país pudo ver un enfrentamiento entre los campeones continentales en 2017. Recuerden que ambos protagonizaron un parejo cruce de semifinales en la Copa Confederaciones, que se definió en los penales a favor de Chile, aunque en el trámite La Roja demostró ser algo más incisiva. Por lo que por detalles, como en aquella semifinal, pienso que las cosas hubieran estado del lado de Chile, que tenía un equipo más aceitado que el portugués, el cual fue uno de los campeones de Europa más irregulares. Por lo que con algo más de acierto en el ataque, Chile habría tenido la capacidad suficiente para vulnerar la dura defensa portuguesa en una eventual edición de la Copa Artemio Franqui. Así que hasta el momento, este sería el palmarés final de la Copa Artemio Franqui, contando todas las ediciones que especulamos acá y las dos que se disputaron oficialmente en 1985 y 1993. Brasil lideraría con tres títulos, seguida de los bicampeones España, Alemania y Francia. Luego hay un lote enorme de campeones únicos, como la URSS o Rusia, Italia, Perú, Países Bajos, Argentina y Chile. Mientras que Uruguay encabezaría los subcampeonatos con cinco, y el resto obtendría un solo subcampeonato. Es cierto que aquí, por la paridad de algunas ediciones, las cosas podrían cambiar, como España teniendo tres títulos y Brasil dos, o Uruguay con uno o dos títulos aunque sea. Ya es cosa de detalles, pues los registros en algunos casos eran realmente parejos. También por confederaciones UEFA saldría ganando, según esta cuenta, con nueve títulos, frente a los seis de Conlevor, algo que también podría variar, pero bueno, ahora es cuestión de ustedes. ¿Cómo sería su palmarés de la Copa Artemio Franqui? ¿Qué ganadores de los expuestos aquí cambiarían? Anímense y armen sus rankings en los comentarios. De momento yo me despido, y será hasta la próxima aquí, en Palabra de Gol.